¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos? Y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce, claveteada en la suela de cuero. ¿Dónde vas, carrerito del once, que vuelves trotando las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca, mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora siga parejo otra vez, que esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. ¿Dónde vas, carrerito porteño? Con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruido detrás de la oreja. El orgullo de ser bien querido, se adivina en tu estrella de bronce. ¿Dónde vas, carrerito del once, que vuelves trotando para el corralón? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca, mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora siga parejo otra vez, que esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré.